Estamos en la facultad de ciencias, la antigua facultad de ciencias y en ella está la facultad de ciencias físicas. En ese sentido la facultad cumple su papel de ser una de las instituciones que tienen más publicaciones, tienen sus unidades de pregrado, sus unidades de posgrado y al mismo tiempo también tiene su instituto de investigación que está al frente. Yo quisiera que también intervenga en el saludo al vicedecano de investigación, el doctor Justo Rojas. Entonces me uno al saludo de parte de la facultad de ciencias físicas de la Universidad Nacional de Madrid San Marcos por el 472 aniversario. Bueno, como representante de la parte de la investigación, tenemos un programa tanto de maestría como de doctorado. El doctorado funciona hace seis años, pero ya hemos logrado ingresar varios doctorantes con las tesis sustentadas. Ahora están pensando participar en un nuevo concurso, a ver si logramos, de tal manera que podemos tener mayor cantidad de estudiantes tanto en posgrado, más que en posgrado, maestrías y doctorados. Estamos en el Instituto de Investigación de Física y Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Físicas. Nos complace en celebrar o adherirnos a la celebración de los 472 aniversarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos acá presentes con los futuros investigadores, que son nuestros estudiantes de física. Para ellos, o con ellos, un feliz aniversario para la Universidad de San Marcos por su 472 aniversario. ¡Feliz aniversario de San Marcos! ¡Ya está! ¡Gracias!